Muy buenas, bienvenidos al canal de edad, bienvenidos a PureFarming 2018. Hoy nos toca el desafío Montana, la vida de un camionero. Montana, límite de tiempo 24 horas. En Estados Unidos la logística es muy importante debido a las grandes distancias que hay que recorrer. Esto resulta determinante para los productos agrícolas, ya que deben ser transportados rápidamente para mantenerse frescos. Por lo tanto, tienes que garantizar unas condiciones de transporte y franjas de tiempo convenientes. Tu trabajo consiste en participar en este proceso y proveer a los clientes con productos de la mejor calidad. Requisitos para completar el escenario. Recoge 100.000 kilos de cualquier producto agrícola de tu elección y entrégalo en los puntos de venta correspondientes. Tarea opcional, recoge 200.000 kilos. Descripción de desafío. Camión DAF CF Euro 6. Tractor McCormick X7 670. Remolque Sigma NS1600 Combo. Venga, vamos para dentro. A ver qué tal. Habrá que mirar muy bien. De mi elección. Material de mi elección. Habrá que mirar. ¿Dónde hay o dónde están repartidos o cómo están? Supongo que habrá que recoger de un silo y llevar a la tienda o a vender. Habrá que ver de dónde los conviene coger. Vale, aquí tenemos camión, tractor y remolque. Vale, va para. Granero. Granero. Cebada, 100%. Cebada. y dónde lo tengo llevan huevos leche esto qué es pacu patatas no lo estoy enterando vacas, esto qué es patatas no me estoy enterando de nada trigo cebada pues será de ahí cebada mercado de comida y dónde tengo que llevar la cebada trigo y dónde lo tengo que llevar ah, que aquí hay más centro de comercio centro coño, pues el centro está al lado de la tienda, ¿no? más o menos bueno, el trigo está más cerca, a ver vamos con el trigo pero, ¿dónde lo tengo que llevar, tío? no sé qué capacidad tiene esto que no sé no sé estoy haciéndolo al azar pero no tengo ni idea no sé si tengo que ir con el cambio con el tractor o qué toque no tengo ni idea pero este es bastante bastante ligero este corre bastante me he metido mal creo que me he metido mal lógicamente lógicamente va 10.000 10.000 14.000 y lo tengo que llevar ¿ah? ¿dónde lo tengo que llevar? ¿aquí? es que este es el problema que no te dice dónde lo tienes que llevar no creo que sea ahí no creo que sea ahí no sé mi no no ¡Suscríbete al canal! 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 yo creo que probaré a echar de otro de otro material, yo creo que sí que nos de otro material, de otro producto, de otras semillas, yo creo que sí que sí que nos dará, como bueno echarle lo que no dé la gana doble línea continua chaval retirada de carnet, que no fijo viaje perdido la mitad miros de la mitad, llevamos de aquí que cebada, centeno y tribu cebada, centeno y tribu 150 toleradas ¿mejorar? que vas a mejorar no tenemos dinero latiga vamos a ir por las marcas está bastante fácil esta está muy cerca ¿cómo? no suma todo el revuelco ya contiene recursos de no sé qué de otro material de otro semilla centeno vamos a ir a por el centeno que está aquí y que tiene bastante a ver esto me vemos que comprar lo hemos ampliado de 150 a 300.000 vamos probando cositas este montana me pega el lategazo montana tiene mucho muchas cosas tiene muchos recursos árboles mucho detalle vaya vamos a vaciar centeno porque sé que nos va a dar a marcar la diferencia esto hostia que ha puesto 3 en serio la vaso hostia que brinco hasta la veo la veo facililla no la veo complicación y eso y eso como se ha empezado muy mal pues he empezado que no sabíamos ni por donde nos daba el aire oof que que es pega chaval para hacer la entrega cuesta cuesta eh cuesta bastante paz paz entero esté la Claro, aquí tenemos centero para parar un tren, muy cerca. Joder, como me jode, tío. La verdad es que esto no tiene nada de chofer, ¿no? De conducir. Está aquí, ahí. O sea, es de cien metros. Y ni volver, y ni volver, y ni volver. O sea, no tiene más misterio. Habría estado mejor, pues, hacer un recorrido largo, que tengas que andar apurado, ¿no? Mira, ahora no ha pegado, ahora sí. Iba a decir, ahora no ha pegado el letigazo, por hablar. Hacemos el cien. Venga, vamos a poner doscientos. A ponerlo opcional. Aparte que yo soy un animal, paso por ahí por medio del campo. Lo único que habrá que mirar, para cuando se nos acabe este, de dónde cogeremos. ¿Qué? Me gusta como baja, como baja de corquete, eh, a toda hostia, PAS, antinatur, uff, el árbol, antinatural totalmente, no sé cuánto queda aquí, igual no nos interesa, eh, o veis ese, 17%, saca como un humillo, que está bien hecho, eh, porque cuando la semilla desprende, desprende como un humillo, como un 12%, 17%, 5%, 5%, ah, no se llena, 5, 5, 10, son 14, 14, 28, sí, 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 eh, 36, no, 42, 42.000, y creo que algo más, ¿no? 5, 10, quedaban 12, ¿no? 42, unos 45.000, y no sé cuánto nos quedará, aquí tenemos 45.000 kilos ahora mismo, el que hemos llevado más, más o menos queda, aproximadamente, quedan dos viajes y un poquito. Bueno, la básica ya la hemos hecho hace rato, ahora estamos con la opcional. yo creo que nos da tiempo de sobra, y te deja hacerla con la que quieras, con el camión y la verdad es que pasar por aquí está chetao, por medio del campo. se nos va a quedar muy bien, eh, se nos va a quedar unos 10.000 o así, que están muy bien. pensaba que se iba a quedar menos. de hecho estaba manejando la posibilidad de no, de no volver a ir ahí, pero sí, sí, nos interesa, unos 10 o entre 8 y 10, así que sí, de tirón, nos interesa estar muy cerca. nos queda entre 8 y 10 aproximadamente, a bote pronto. 14 horas, sí que vamos muy bien, yo pienso que vamos muy bien. es que esto de pasar por aquí en medio es una chetada que te cagas. si habiéramos tenido que dar vuelta, pues habría sido de otra manera. 7, 8, 9, 10, justo 10. está muy bien. comprar, 3.000. estamos haciendo una de pasta que te cagas. brutal. vale, ahora hay que decidir dónde traemos. vale, vamos a ver. vale, por ejemplo, ¿esto qué es? cebada, 60 toneladas. ¿cómo? almacén de grano. ¿lo puedo llevar aquí? ¿de aquí a aquí? no creo, ¿no? ¿de aquí a aquí se puede llevar? lo dudo bastante, ¿no? sería muy fácil. vamos para allá. 60 toneladas. 60 toneladas. yo creo que con 60 toneladas hacemos el reto, ¿eh? ¿qué hago? he visto una valla y digo, cuidado. que no me fío. ¿el silo es aquel? sí. ¿y la tienda? no sé. vale. la tienda es esta, por dicho. aunque yo creo que... creo que no. puede que no. puede que sí, puede que no. puede que sí, puede que no. sí. Siempre acepta, sí. Ah, nos queda un 8%. A ver, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba el silo? Ahí. Joder, estoy perdido, tío. Creo que no lo veía. Uy, qué golpe. ¡Ostri, no hay más! No me lo esperaba eso. Qué raro, si ponías 60 toneladas. Puto lag, tío. Ponías 60 toneladas. Me cago en 10, colorado. Centeno. Me cago en 10, que no quiero mirar el camión, coño. Vale. Centeno. Me cago en 10,, que no quiero. No lo veo. Voy a ir a la boca a la boca. Ya habrá que traer aquí otra vez Sí Vale, aquí hay un lago, aquí hay un puente Vale, tiempo, 12 horas, vamos, sobraos Yo creo que con este viaje, como mucho, otro No sé exactamente, lo he calculado Estás tirando al suelo, tío A 60 toneladas es la capacidad total, o sea que son 20 toneladas Son 20 toneladas Que es 14 toneladas, podemos llevar ahora, más 6 Y nos quedaría Es ese del frente, ¿no? No, es aquel A ver, estoy perdido Es este, sí Estaba casi, casi convencido Pero no lo tenía todas conmigo Yo creo que hacemos luego, ahora Nos queda un 5% De 200.000, eh De 200 toneladas No No, 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 no Me cago en la leche que le han dado Me he equivocado Me he equivocado Me cago en 10, ¿por dónde tengo que ir? Ah, hostia, que he dejado Me he equivocado He dejado en el mismo sitio He dejado en el silo En vez de En vez de vender esa aquí Leches Me he equivocado Torpe de mi Hostia Que suena, macho Lo haremos, sí, ¿no? 7, 8 Uh, sí, yo creo que sí 100 Muy bien, he hecho 11 horas Nos ha quedado sobra Muy bueno ¿Qué? Vale Camionero Se ha abierto un vía láctea Que es de Vale, el siguiente Nos toca en Colombia Enfermedad desconocida Enfermedad desconocida Rociar Los campos de café Y a rociar los campos de cáñamo Nos hace falta dos pulverizadores Uno para cada Uno para cada grano Uno para el café Y otro para el cáñamo Pero esto será el siguiente nivel O sea, el siguiente nivel El siguiente capítulo Os mando un saludo Espero que os haya gustado Y adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!